Hola, mi nombre es José de Mantilla, soy estudiante de Ingeniería Civil de octavo semestre y mi opinión respecto a las capacitaciones del Crayusta es que han sido realmente pertinentes para el semestre que estoy cursando, veo que me aproximo a presentar mi opción de grado y estas capacitaciones me han permitido, sobre todo la de la utilización de las normas APA, me ha permitido conocer o refrescar esos conocimientos respecto a la utilización para citar, para referenciar, para hacer una bibliografía, para hacer una presentación en un formato APA, por eso creo que han sido realmente muy provechosas en lo personal y ya, gracias. Las capacitaciones del Crayusta constituyen una herramienta fundamental ya que nos permiten tener recursos electrónicos para la elaboración de investigaciones y trabajos del MBA que estoy cursando actualmente. Muchas gracias Jamie y equipo del Crayusta ya que con sus orientaciones nos ha permitido tener recursos para la elaboración de nuestras investigaciones en nuestros trabajos. Soy Diego Andrés Sangarita, docente del Programa de Maestría en Calidad y Gestión Integral de la seccional Bucaramanga. Frente a la oferta de capacitaciones del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Cray de la Universidad Santo Tomás, son varios los aspectos positivos a resaltar en temas como oferta, calidad y oportunidad, lo que me ha permitido fortalecer mis competencias investigativas y de visualización académica. Sin lugar a dudas reconozco al Cray como un apoyo indiscutible en todos los procesos de formación y de enseñanza-aprendizaje de toda la comunidad tomasina, al permitir una oferta muy completa de recursos y herramientas complementadas con capacitaciones que me permiten un mejor desempeño en mi quehacer docente, tanto en los contextos académicos como investigativos. Muchas gracias, le envío un saludo muy especial. Cordial saludo. Quiero agradecer a la Cray de la Universidad Santo Tomás por la asesoría que me ha originado respecto del aplicativo Turnitin. Esta herramienta me ha ayudado para mejorar mi trabajo académico como estudiante de la Maestría de Derecho Público y esto ha permitido que haya tenido una mejor cohesión en mi documento y una mejor coherencia en cada párrafo escrito en mi documento. Le agradezco a la Universidad Santo Tomás por este acompañamiento que nos realizan nosotros los estudiantes y de igual manera a la profesora Jamie y a todo su equipo de trabajo que nos tiene paciencia a nosotros los estudiantes con el fin de que podamos obtener trabajos de grado de calidad y que sirvan para proyectar aún mejor la imagen de la Universidad de Santo Tomás. Agradezco mucho y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Beltrán, soy de la Facultad de Ingeniería Civil y curso el décimo semestre. Con respecto a las capacitaciones brindadas por el Cray de Usta, me parecieron muy adecuadas para el semestre en el que estoy, ya que por lo que estoy a punto de culminar necesito saber bien cómo presentar documentos para nuestra vida estudiantil y nuestra vida profesional. Las capacitaciones que más me agradaron o más me fortalecieron mi conocimiento fue la del Turnitin, ya que con ella pues sabemos el tipo de fraude que estamos obteniendo para dicho documento, también que la Universidad brinda con una base de datos muy interesante, sobre todo todas las investigaciones y también me interesó mucho sobre la capacitación que tuvimos, que podemos adquirir patrocinios para cualquier investigación. Muchísimas gracias por estas capacitaciones. Gracias. 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 Gracias.